Esperamos. Aún sin determinar el móvil del asesinato de un agente de la Policía Municipal de Tijuana, la corporación se mantiene en alerta. Procedente de Inglaterra arribó al puerto de Ensenada el barco Queen Victoria de la naviera Coombrad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches. Bienvenidos a las noticias en síntesis. Estamos iniciando una semana más de información para usted a través de Síntesis TV, el canal de la frontera. Los saluda Fernando Martínez. Saludo como siempre a Roxana Di Carlo. Hola, Fernando. Un gusto saludarlo. Qué bueno que está con nosotros. Le tenemos lo mejor en las noticias. Bien, y como le hemos estado adelantando, inició este lunes el programa Placas BC, cuyo objetivo es regularizar a los automóviles que circulan de manera ilegal en el estado. Roxana Di Carlo con el reporte. El primero en venir a registrar su vehículo. El señor Juan de Dios Herrera y la señora Beatriz González fueron los primeros ciudadanos que realizaron la regularización de sus vehículos con el programa Placas BC. Ambos ciudadanos recibieron sus placas y tarjeta, con lo cual van a poder circular sin problemas en su automóvil con sus documentos en regla. El secretario de Planeación y Finanzas en el estado, Manuel Aguilar, recordó que estas facilidades solo aplican a quienes cuentan con un vehículo año 2001. Son vehículos, recuerden ustedes que son 2001 y anteriores, los vehículos 2002, ahorita pasan hasta el 2006. Esos vehículos tienen que hacer el trámite normal. Los trámites estarán realizando en la zona del Chaparral, justo en las instalaciones de la aduana de Tijuana. En ese lugar, el primer paso a seguir es acudir al módulo con la documentación y será ahí mismo en donde se les informe si aplica o no para ser beneficiario de Placas BC. Es importante señalar que estas facilidades solo durarán 90 días, porque después las cosas van a cambiar. La única forma de poder lograr en el que ya no vuelva a suceder esto es a través de aplicar el peso de la ley. Entonces, eso es lo que vamos a llevar a cabo. Esa es la intención del gobierno en el que llevemos a cabo este programa. Se legalice la mayoría de los vehículos y aquellos que quieran seguir intentando circular así, aplicarles la ley. En lo que se refiere al monto que habrá de pagar el ciudadano, estiman las autoridades que solo tendrán que desembolsar un 20% de lo que en realidad cuesta el trámite. Obviamente porque es un programa especial aproximadamente de los 8 mil pesos que costaría o que hubiera costado el trámite. Solamente 2 mil 500 pesos no pagaría el ciudadano. Un poco más del 60%. Es importante también comentar, si estos vehículos hubiesen sido importados conforme la ley actual, como está el decreto, ellos tenían que haber pasado a la aduana el vehículo y hacer el trámite correspondiente, aplicar los precios estimados, aproximadamente pagarían 12 mil pesos. O sea, está como el 20% se le está cobrando al ciudadano solamente. A la fecha se han acercado alrededor de 2 mil personas a solicitar el trámite en el que también participa la aduana de Tijuana, la Asociación de Agentes Aduanales y el Grupo Especializado de Autos Usados de la Canaco. En Tijuana, con imágenes de Jorge Jiménez, Roxana Di Carlo. En síntesis. Durante el arranque del programa Placas BC, las autoridades dejaron en claro que los autos que forman parte de este programa tienen que ser dos mil uno o anteriores, con excepción de unidades de lujo, deportivos y convertibles. También dieron a conocer que durante el proceso no será necesario dejar la unidad en resguardo y todo el trámite se realizará en las oficinas de la aduana en Tijuana y Mexicali. En el caso de los municipios de Ensenada y Tecate, este programa, el de Placas BC, dará inicio en los próximos días. Y por muchas horas, cientos de automovilistas esperaron formados en la aduana de importación de vehículos de la ciudad de Tijuana en busca de la regularización de sus unidades, pero como todo trámite gubernamental, siempre hay inconformidades. Fernanda López Treviño nos tiene el reporte completo. Ellos son los cientos de residentes de esta frontera que esperan regularizar sus vehículos. A través del programa que otorga el gobierno de Baja California, denominado Placas BC, el apoyo es a beneficio de las familias de escasos recursos que con muchos sacrificios logran comprar un carro. Es para aprovechar el programa que está presentando el gobierno. ¿Por qué? Por la cuestión económica que se está prestando para hacerlo más barato y más ágil. Más ágilidad para hacer el trámite. Es una oportunidad para todos. Y pues me parece bien que en esa oportunidad sí se tardó, pero pues qué bueno que tomaron esa decisión. Hombres y mujeres, familias enteras permanecieron formadas horas. Aseguraban que el ahorro y los beneficios valían la pena, el sacrificio. El beneficio pues creo que es bueno porque nos evitamos muchas veces de andar mal con los carros. Y pues la verdad también porque nos traen juicio los policías con que dame una mordidita y esto. El sol era agobiante. Mientras avanzaba la fila, unos aprovecharon el tiempo para comer, otros leían y hablaban por teléfono. Pero sin duda quienes aseguraron su semana fueron el bolero, el frutero y el vendedor de dulces. Venirse uno desde las cuatro de la mañana para llegar temprano para que estas personas no lo atiendan a uno. Entonces, ¿cuál es la ayuda que tenemos nosotros con los de tercera edad para esa ayuda? La inconformidad de la población no se hizo esperar, ya que muchos de los que acudieron en busca de su regularización no tenían suficiente información o simplemente sus documentos no fueron aceptados. No hay nada claro. La información que tenemos no dice ningún precio. Más información y que se prepararan para que no se haga todo este caos. Dijeron que era un carro por familia y muchas veces se escucha aquí que hay hasta loteros de carros. Ahorita el problema que tengo es que mi licencia desde México. Me dicen que no puedo, que no me van a legalizar el carro si no tengo una licencia de aquí de Baja California. Que se perdió el título de propiedad, pero dieron esta copia. Esto lo hace constar que dan la copia. Y no, ahí ya llegando ahí me dijeron no, 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 no puede entrar si no trae el original. Pero me dieron este en vez de lo original. No sé, puras trabas son. No hay en qué. No, eso tiene que ser una tramitadora porque la serie no va a pasar, no va a pasar. Tienen que tener los 17 digitales. Son horas de espera y mucha confusión. La fila parece interminable. Hay muchos automovilistas que aseguran que el gobierno no cumplió con el costo establecido en la regularización de los vehículos. El gobernador dijo que 1.500 se iba a cobrar. ¿Y ahora cuánto está diciendo? Pues lo doble, 3.000 pesos. Te dan una ficha cuando tienes que venir a cierto día y dice que son de 2.500 a 3.000 pesos. El costo de la importación del vehículo sin ayuda del gobierno es entre 8.000 y 11.000 pesos en automóviles compactos. Por esto, ante la difícil situación económica, miles aprovechan el apoyo de las autoridades. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Trevino. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más. Hola, ¿qué? ¿Buscando trabajo? Sí, todavía. A ver, a ver, ¿hablas inglés? Yes. ¿Sabes usar computadoras? Sí. ¿Y buscas un lugar con un buen ambiente de trabajo? Sí, claro. Pues entonces ya la hiciste, porque en Telvista siempre tenemos trabajo para ti. Llama al 843-5555. El que ya no tengamos que pagar cuota en la escuela de mi hijo me parece muy bien, principalmente porque se llegaba el tiempo de las inscripciones y si no teníamos para pagar, pues era muy difícil. Porque tenemos que comprar útiles, uniformes y inscripción. Le quiero dar las gracias al gobernador por la ayuda para que mi hijo siga estudiando. De Baja California, de Baja California, es un mundo. Gobierno del Estado. Será un show. A ver, un chiflidito para mí. Lleno de energía y sensualidad. Alejandra Guzmán. En concierto. ¿Por qué? Sábado 26 de marzo, 8 de la noche, Plaza Monumental, Playas de Tijuana. Yo te sé. Preventa General, 150 pesos. Farmacias Roma y Gasmart. ¿Qué tal, chicos prendidos? Soy Alejandra Guzmán. Los quiero mucho. Y que vive el rock. Preferentes y VIP en Hotel Pueblo Amigo. Presentando su nuevo show. Simplemente espectacular. ¡Qué bonito! Bebé, le hice como me dijiste y ya subí mi primer video a Internet. ¿Te acuerdas cuando te aventaste del tobogán y se te cayó el traje de baño? Desde que los Juárez contrataron Internet Cable Más, ahora tienen conexión de banda ancha que nunca se cae y un hijo famoso. Disfruta de grandes ahorros al contratar en paquete. Un Internet más rápido que el de la competencia. Y gratis, un módulo con un mega extra de velocidad por dos meses. Elige el paquete que más te convenga. Con Cable Más, las cosas se están cambiando. Hola Califurios, que tengo un excelente inicio de semana, pero mañana queremos invitarlo para que conozca a su delegado, al delegado de Playas de Tijuana. Así es, además es un martes místico y los horóscopos con Fabiola. La carrera rumbo al Oscar continúa. Danny Boyle y James Franco nos presentan 127 horas. Y en el escenario continuamos festejando al amor con la ópera de Tijuana. Mañana una interesante nota al respecto. Lo esperamos. Seguimos en síntesis. En más noticias, parte del sector empresarial de Ensenada rechazó las acciones emprendidas por el ayuntamiento en contra de la empresa Sempra Energy, la cual fue cerrada de forma temporal por elementos de la policía municipal, pero retomada por las fuerzas militares, haciendo cumplir un amparo federal. Francisco Lachica, reportero. El suministro de combustible a dos plantas de la Comisión Federal de Electricidad fue puesto en riesgo por el ayuntamiento de Ensenada, luego de los sucesos ocurridos el pasado viernes que derivaron en una lluvia de críticas, entre las que destaca el regaño de la Comisión Reguladora de Energía al alcalde de Ensenada, quien no atiende los llamados del sector empresarial del puerto. Pero desgraciadamente no ha podido haber comunicación con el alcalde. Ante el cierre de la planta regasificadora Energía Costa Azul, filial de Sempra Energy en Ensenada, el sector empresarial de este municipio rechaza las acciones del gobierno municipal. Debemos de promover a México como un país de leyes, sin embargo, el procedimiento utilizado por el gobierno municipal ha vulnerado la seguridad jurídica no solo de Baja California, sino del país. El posicionamiento de Enrique Pelayo Torres dejó descontentos a los empresarios porteños. En un fragmento de un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación, el alcalde de Ensenada expresa lo siguiente. El permiso de uso de suelo otorgado por el presidente del vigésimo séptimo ayuntamiento, Jorge Antonio Catalán Sosa, fue concedido en forma violatoria. Sempra Energy violenta la ley de desarrollo urbano para el estado de Baja California e incumple con lo dispuesto en el programa regional de desarrollo urbano, turístico y ecológico del corredor costero, Tijuana, Rosarito, Ensenada. Nosotros creemos que Sempra cumple con todos los requisitos, creemos que cumple con ellos. Lo que el municipio hizo es creer que no está cumpliendo, no está claro, yo no, en todo lo que he visto del municipio, por ejemplo, se habla de un problema en la época de Catalán Sosa, pero yo no he visto ninguna cosa puntual y si lo hubiera, bueno, el municipio tiene la opción de recurrir a un procedimiento legal, es decir, no puede ser la primera instancia a la causura de una empresa. El cierre temporal de Sempra ahuyenta nuevas inversiones, dicen los empresarios, quienes dejan una pregunta en el aire. Vamos a suponer que no estuviera mal, bueno, ¿cuál es el proyecto que tiene el municipio, el ayuntamiento para resolver el abasto de energía? La percepción que tenemos es que el alcalde no ve con buenos ojos la creación de nuevas empresas. En este salón aquí, el alcalde se opuso a la creación de una nueva planta por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que iba a explotar. El argumento que dio en esa reunión, que la planta de la Comisión Federal de Electricidad iba a convertirse en un factor de explosión. Informó para síntesis Francisco La Chica. Por su parte, el presidente municipal de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, habló este lunes sobre el cierre, el cierre de la terminal de gas licuado Energía Costa Azul, planta que pertenece a la empresa Sempra Energy en Ensenada, y se pronunció a favor de que se inicie una investigación para confirmar o descartar las presuntas irregularidades, sin embargo, también dijo que se debe respetar la inversión que ya realizó la empresa y todo lo que representa. Para mí se tiene que abrir una investigación, yo creo que el Congreso bien lo podría hacer, que se investigue a fondo ese tema, pero yo creo que hay que respetarnos la inversión que ya hay por parte de Sempra, para que ojalá siga operando, si realmente hubo tráfico de influencias, corrupción por parte del gobierno en su momento. Va a haber una explicación por parte de Enrique Pelayo sobre la decisión que tomó de haber cerrado la planta regasificadora. Esta situación afecta a Baja California, principalmente en el tema de inversión y nuestra capacidad de atraerla y retenerla, aseguró el alcalde mexicalense. Se inquietan mucho a los inversionistas por la cuestión de la seguridad de las inversiones aquí, no es algo que beneficie ahorita en estos momentos a Baja California, entonces yo creo que la investigación se tiene que hacer, que se haga la investigación y si hablan de Eugenio Lordo, pues bueno, que investiguen, que todo eso yo creo que tiene...